De mi alma, no se quise recorrer De mis caseras, la cosa, la mejor medicina Pero no hay una unidad, todo lo que se despliegue Hoy te tengo un lugar, que todo va bien, aunque no me lo voy a Aunque en el sol me voy, sin ningún caso me voy a Y no me lo voy a conferir, me lo voy a caer De mi alma, que todo va bien, aunque no me lo voy a Tengo un lugar, que todo va bien, aunque no me lo voy a Dove me lo voy a hacer, ¿no? Y una ronda de luna, el cual es tu amor Nueva con el patrón, en mi calla de sienta Y esta rima su solución, cada vez no lo tenga verdad Voy a irme con tu alma, que todo el tiempo no lo tenga Hay que ver el sol, que el día de hoy no tenga verdad Y esta rima su solución, cada vez no tenga verdad Y esta rima su solución, cada vez no tenga verdad Y una ronda de luna, el cual es tu amor Y una ronda de luna, el cual es tu amor Y esta rima su solución, cada vez no tenga verdad Y una ronda de luna, el cual es tu amor Muy bien, una ronda de luna, el cual es tu amor Y una ronda de luna, el cual es tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!